El redor del punto 6, o sea, el 60% del aumento de productividad de la tendencia, ¿no?, de la tendencia, son explicadas por la expansión de la demanda. O sea, no hay ninguna razón para que una empresa esté aumentando su productividad, comprando máquinas nuevas, más eficientes, etc., si la demanda no se está expandiendo. ¿Para qué van a producir más, más eficientes? En ningún sentido. En ese sentido, hay todavía ciertos coeficientes, tienen los valores correctos. Lo que quiere decir es, no que uno nunca va a pegar la barrera inflacional, lo importante acá es que uno expande la demanda, pero si el efecto de la demanda sobre la productividad es tal, que la capacidad se mueve más lejos de que la expansión de la demanda hace en términos de utilización de esta capacidad, o sea, uno es sobre la productividad, la electricidad contaminante, lo otro es sobre la capacidad misma, si se expandió más sobre la productividad, uno no llega, o sea, uno puede ir aproximándose. Entonces, si uno está expandiendo mucho la demanda, y no solo está expandiendo la productividad, pero está expandiendo mucho la capacidad utilizada, uno eventualmente va a llegar a la barrera inflacional. Es lo que dice, claro, cuando uno tuvo 1.2 en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, y la barrera inflacional era el ordenado, ¿cómo la resolvieron? Y política de ingresos. ¿Por qué? Porque en la situación en que no podía parar de crecer, porque era un esfuerzo de guerra, ¿qué van a salir? ¿sabes qué? Guay, vino a ganar un caso. Llegábamos al máximo de la capacidad, vamos para atrás, esto, viste, de seguir expandiendo, no tiene sentido. Entonces, ¿qué hicieron? La política de precios, le pusieron al viejo Goldberg, ¿no? Es el joven Goldberg, a manejar los precios. Y no podías aumentar los precios, o sea, se haría que el Estado no lo puede hacer. De vuelta, el Estado puede no querer hacerlo, hay un costo social en el Estado. O sea, es fácil hacerlo cuando tenés una economía de guerra, que es más difícil que una economía de guerra, pero que no se puede hacerlo es verdad. O sea, alguien quería aguantar un precio con un clavo, tenía que ir a hablarle a Washington, tenía que ir a hablarle a Goldberg. Y ahí tenía un ejemplo, hice una historia que él cuenta, ¿no? Que es fantástica. Él hacía así, cuando venía alguien, un empresario, le empezaba a decir por qué necesitaba montar los precios, etc. Él hacía así a los empleados del comité, ¿no? Que decía los precios, ¿no? Y esto era lo siguiente. En el que habían visto el documental de una hormiguita que tenía que llevar un pedazo de bosta arriba del hormiguero. Y lo hacía con las antenitas. Y la movía así. ¿Tú os quiere esto? Un chico. O sea, el tipo este no tiene ninguna razón para aumentar los precios. Entonces ya sabía en la antemano que iban a hacer. Si a Goldberg hacía así, el tipo, capulco. Entonces, el punto es que se puede hacer. Yo no estoy diciendo que es fácil. O sea, la gente está haciendo analogía, ¿verdad? Pues digamos. Profundo, yo sé. Fui la advertida, la analogía. Pero el punto es que es pastible. Pero tiene un punto social. Acaba otra cosa importante. Cuando uno presenta estos datos y uno le dice, agente heterodoxo, agente heterodoxo, agente heterodoxo, esta cuestión de la tasa natural, una reacción típica es la reacción anglurina. Anglurina un día me dijo a mí el problema de esto y yo se lo contaba a ella. Es, ah, es un problema porque vos tenés mucha demanda, o sea, mucha felicidad, todo muy bien, muy poca contradicción. El lado marchista de él decía que no, tiene que haber algo más, ¿viste? El sistema tiene que, de alguna forma, llevar al fracaso total. ¿Cómo no hay contradicciones? Aunque expandir la demanda es una locura. Es un problema, es un problemón. Hay problemas distributivos, hay problemas políticos, hay problemas de la balanza de Estado, de las elecciones que uno no puede expandir lo más de lo que uno quiere. Entonces, no es que es fácil expandir la demanda o que no hay contradicciones. Es la naturaleza de las contradicciones que hay cuando uno maneja la demanda, que son diferentes de cuando uno tiene restricciones de oferta. Las restricciones de oferta pueden existir, como yo les dije. Pero lo que pasa de las restricciones de oferta es que mucho antes que uno llegue a la restricción de la oferta, mucho antes, allá es la restricción de la oferta. Antes que pegue a la restricción de la oferta, pegue a la demanda. Por eso en Estados Unidos hay 5 o 6 años de pleno empleo. Porque en Estados Unidos es difícil de acelerar la economía hasta su límite. En nuestro caso, en general, el primero que pega es la cuenta corriente. Entonces, mucho antes de que llegues a la plena capacidad, que no puedas producir un clavo más sin tener que aumentar los precios, no pega algo antes. Es un problema distributivo, es un problema político, es un problema, como llaman, de manejo de las cuentas estradas. Entonces, el manejo de la demanda es una cosa extremamente complicada. El último punto, y es un punto complicado, que nos va un poco a lo que yo ayer, de alguna manera, es el tipo de colaboración frente a eso. La cuestión del cambio. Una de las cosas evidentes cuando uno mira la evidencia empírica es que hay un efecto de repase. Y el efecto de repase existe, es verdadero, es indicativo, es de una manutencia racional en un corto plazo. Por eso, el cambio, como les dije, es una variable importante, tanto por la cuestión de inflacionaria, pero como la cuestión distributiva. Hay que admitir acá también, como la gente que me gusta decir que el cambio es central para la competitividad externa, que también afecta las cuentas externas. Entonces, es perfectamente verdad que, por ejemplo, los países asiáticos, por buena parte del tiempo, manejaron el cambio de una forma más evaluada, evaluada, y que él les permitió, no solo eso, no solo eso, o sea, les permitió también una política americana más abierta, o sea, el hecho de que Corea del Sur tenga Corea del Norte, indicó que Estados Unidos le abrió sus puertas a las exportaciones coreanas, y, por decirlo, otras cosas, transferencias a tecnología, etc., que es la cosa que no necesariamente nosotros tuvimos en América Latina. Pero que el cambio más evaluado permitió que una expansión, una expansión de las exportaciones también, y mayor competitividad. Pero un precio, el precio de que, ¿qué pasa? El cambio más evaluado tiene que ver también con, como dije, con cuestiones del salario real. El salario real es dólares, es más bajo, y por lo tanto los patrones de consumo en Asia siempre fueron menores de lo que eran en América Latina. Parte de lo que se quería hacer, si se hicieron importaciones, si un cambio más sobrevaluado, ya es el cambio público, hay que decir, ¿no? Pero que los cambios más sobrevaluados que se tenían eran para generar, ¿qué? Y permitió una expansión de los salarios y un mercado doméstico. Lo que debería venir junto con eso era una reducción de la dependencia de las importaciones, que pasáramos a defender más del mercado doméstico y ser menos vulnerables a las crisis externas. Eso es lo que hace complicado la cuestión del canesto del cambio. O sea, si uno se preocupa mucho con la inflación, si uno se preocupa mucho, lo importante acá es eso, si yo soy una persona que digo, la inflación es un problema central, yo no soy eso. Yo ya fui para decir que el problema central era la Argentina, no hay inflación, el problema central era la Argentina en este momento, es la estrategia de desarrollo. Luego hay un problema en la estrategia de desarrollo de la armazón de América Latina. Argentina está implícita en esa cosa, no voy a meterme en esta decisión, brevemente, apenas para decir lo que lo pienso, en esa situación, es la estrategia de inserción en América Latina en los últimos 30 años, así hemos transicionado para una estrategia que es o de exportación de comodidades y del complejo industrial, financiado en las comodidades, o sea, exportamos las cosas que salen directamente de producir soja y algunas otras cosas que hemos protegido en el sector de los motores, etc. O exportamos directamente gente y la industria social exportar gente, en el caso mexicano, exportar gente, cruzan la frontera o las maquilas salarios bajos producen los coches, los arman a los coches ahí para mandar a los coches. Ese es un patrón problemático. Me parece eso más problemático, que no se discuta cómo se arma nuestra estrategia de desarrollo de largo plazo consistente que la cuestión de la inflación. Si se me preguntan a mí, yo no creo que la inflación. Pero si uno cree que la inflación es un problema grave y que hay que reducir a todo costo, lo coeficiente que hemos visto es que por el lado de la demanda, la nube aquí es inexistente y la ley de Orgut, la contracción de la demanda va a tener efectos significativos sobre el nivel de empleo y productividad y muy poco efecto sobre el precio. Y, por otro lado, una devaluación para estimular un export-led growth puede estimular alguna medida el crecimiento de las exportaciones, pero tiene un impacto inflacionario exacerbado en el corto plazo. No necesariamente en el largo plazo, pero en el corto plazo lo va a tener. Entonces, si uno juega que hay que devaluar y hacer contracción fiscal para controlar la inflación y crecer más rápido, lo común se va a encontrar dice la mejor evidencia empírica que yo puedo manejar que pasaría lo cual, tendríamos una recesión y una aceleración de inversión. Gracias.